¿Quién estás escondiendo? Bueno, te lo diré. Líder de la noche del domingo con casi 3 millones de espectadores. Pienso vengarme de Demir. Primero le quitaré a su mujer. Y tú vas a ayudarme. La venganza hará que se precipite el esperado encuentro. Mi hija, el domingo a las 10 en Antena 3.